Cada ojo que se cierra Cada vez que mueres tengo otra oportunidad El ojo nos observa Cada movimiento debe parecer normal Todo en lo mío en tu mirada En el círculo de arena El espalda cargó cruces de madera Y el mar me deja con el sobrio olor a sal Las siglas deletrean cenizas Que caen con sangre en su lugar Unidas todo alrededor de una triste estrella Y el canto que suplica a Dios rectificar Se alimenta en tus ideas Se alimenta en tu miseria Y en tus ganas de volar La mentalidad enferma Que construye para la maldita ciudad El orgullo y la dignidad En la esclavitud no se puede perdonar Ni las manchas del espacio esparcidas Bajo el manto verde del mar La existencia termina Cada célula en tu cuerpo se disolverá Y ni el ojo en el espacio Aunque intento No te puedo recordar No te puedo perder 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!